Capítulo 11. Adecuado. Parte 1. La ola de sentimiento antimago en el mundo se hizo más fuerte día a día, pero una escuela es algo así como un feudo autónomo. No tiene la independencia de una extraterritorialidad, pero es sin lugar a dudas, en cierta medida, una sociedad aislada. Dentro de los terrenos de la primera preparatoria, también se conservó la tranquilidad. Sin embargo, Tatsuya estaba seguro de que esta era la calma antes de la tormenta desde que había oído la historia de Fumilla. 19 de abril, la noche del jueves. Por fin, el anuncio de que la tormenta llegaría atravesaba las líneas telefónicas para llegar a Tatsuya. Tatsuya-san, gracias por su hospitalidad con nosotros el otro día a pesar de la rapidez de nuestra visita. De nada. A pesar de que ella lo llamaba hospitalidad, todo lo que habían hecho fue presentarte y aperitivos. Tatsuya sabía que Yakou estaba usando frases corteses cuando ella decía esto, pero él no era de intercambiar halagos y declaraciones de humildad. Más importante aún, ¿qué tipo de noticias tienes para mí hoy? Tatsuya-san, no sería bueno si charlamos un rato. La próxima vez. Estaba enojada o sorprendida. Los dos aspectos fluctuaron en el rostro de Yakou, pero al final optó por resignarse. Bueno, eso está bien por hoy. Ciertamente, tengo noticias importantes que comunicar. Déjame oírlo. La mente de Tatsuya se concentró en el asunto importante incluso antes de hablar. Estaba examinado con una mirada lo suficientemente fuerte como para atravesar las pantallas. No, era lo suficientemente fuerte como para cruzar el espacio abierto entre ellos, haciendo que Yakou apartara los ojos de vergüenza. Sobre el tema que habló Fumilla el otro día, el programa ha sido esencialmente creado. Sin embargo, la avergonzada Yakou firmemente cumplió su deber. Con respecto a tales cosas, Yakou no era la chica superficial que aparentaba ser. El 25 de abril, miércoles de la próxima semana, un miembro de la Dieta Nacional visitará la primera preparatoria para una inspección. Congresista del Partido de los Derechos Civil Cande. Eso es correcto. Buenas conjeturas. No es más bien una falta de imprevisibilidad. Congresista Cande, un joven político y miembro de la rama de los derechos civiles del partido de oposición que era bien conocido por ser extremadamente crítico de la Fuerza de Defensa Nacional, había recibido rápidamente la exposición creciente de los medios de comunicación esta semana. Y sus palabras y hechos que circulaban por los medios de comunicación, que, aunque superficialmente eran promago de un solo vistazo, en realidad eran a la exclusión de los magos en los militares, cualquier persona que le pegara un poco de atención lo entendería. Eso es cierto. Tal vez porque pensó que el punto de Tatsuya era natural, Eyako se rió entre dientes mientras sonreía. Así que el congresista Cande invadirá la primera preparatoria con su séquito habitual de la prensa. ¿Qué va a hacer cuando él invade? Quién sabe, no he pensado en eso. Así que no preparó un gran truco. Tatsuya ni siquiera se molestó pretender considerar el comportamiento de Eyako y simplemente asintió con la cabeza con una mirada de comprensión. Creo que podrías estar interpretando esto en algún tipo de forma retorcida. Esta conversación era solo entre Tatsuya y Eyako. Miyuki no estaba cerca de Tatsuya y Fumiya no estaba junto a Eyako. Tal vez porque ella estaba tan relajada por no ser observada. Eyako parecía asombrado de una manera que era apropiado para su corta edad. Si algo a gran escala que se estaba preparado para esta etapa, es imposible que no lo sepa, Eyako, ¿verdad? Acepto tus palabras de elogio. Has sido alabada, bastante por eso. Mientras él lo resumió en estas palabras, Eyako apenas logró dar una respuesta fría, al menos ella pensó eso, sin embargo, como era de esperarse de Tatsuya, tomó el acosamiento más en serio, dejándola a ella perpleja para las palabras. Tatsuya-san, tal vez haces esto a sabiendas. ¿Qué? ¿Tú tal? No, suficiente. Aparentemente Yako estaba haciendo un espectáculo de ser acosada, pero la chica se tragó las palabras que iba a decir, ante la cara de póker sin atisbo de emoción frente a ella como si fuera un muro de hierro. Y también por la razón de que ella finalmente recordó que no se había hecho la llamada para ese propósito. Como has dicho, Tatsuya-san, no sé lo que van a hacer con eso demasiado grande de una etapa. Tal vez, es el comportamiento habitual, favorable. Sin embargo, los periodistas que le acompañan van a ser muchas veces la norma, por lo que probablemente tiene la intención de hacer un gran alboroto. Ya veo, eso parece ser él. En este punto, Tatsuya parecía haberse hundido en el pensamiento frente a su prima segunda por primera vez en la noche, sin embargo, eso fue solo durante unos cinco segundos. Tatsuya le devolvió la mirada a Yako y le dio una leve sonrisa de agradecimiento. Gracias por ponerte en contacto conmigo. La información vale la pena considerarla. Esperaré para ver tus habilidades. Tatsuya respondió a la cursilería de Yako con una sonrisa y después de las educadas sutilezas, la llamada con ella terminó. Al día siguiente, 20 de abril, viernes. Tatsuya llamó a Esuse e Isori a la sala del Consejo Estudiantil antes de que empezaran las clases. Eh, eso es un asunto muy serio. Cuando se enteró de la inspección del congresista Kande del partido de la oposición, Esuse se puso de pie pateando la silla, alzando la voz en señal de socorro. Es algo para estar molesta. Apegándose a Isori como pegamento, como de costumbre, Kanen presentó la pregunta, ¿te estarás emocionando demasiado? No, esta es una situación grave, Kanen. Isori reprendió el optimismo de su prometida. Si se mira superficialmente, el congresista Kande parece abogar por los derechos de los magos. Sin embargo, su razonamiento arbitrario es que los magos siendo incluidos en los militares es definitivamente malo. Debajo de lo superficial su intención oculta es obstruir las relaciones entre los magos y los militares. Incluso yo entiendo eso un poco. Pero el objetivo de Kande en este momento es la relación entre los militares y la educación, ¿cierto? No nosotros. Tal vez, Kanen estaba disgustada porque Isori se puso del lado de su seitatsuye y no de ella. Dirigió una mirada un poco disgustada a Isori mientras contestaba. Incluso si daña nuestra libertad. El rostro de Kanen realizó una E. En la réplica de Isori. Kanen todavía no se había dado por lo que Isori se preocupaba. Si las personas que creen que la aplicación práctica de los magos por el ejército debe interrumpirse toman el poder, sin duda van a prohibir tanto a los estudiantes de preparatorias mágicas como nosotros. Desde la elección para inscribirse en la escuela de defensa después de la graduación y los graduados de la Universidad de Magia de unirse a los militares también. ¿Quieres decir que emplearía control mental? Kanen preguntó con una mirada de incredulidad a lo que Isori giró su cabeza lejos para poder cerrar los ojos. Esto no fue un rechazo a su pregunta oral. Estaba rechazando la expresión de su cara cuando ella hizo la pregunta. Fundamentalmente incluso el principio del pacifismo no acepta el análisis de que el armamento defensivo es necesarios para tratar las amenazas militares a la nación. Se suprime la libertad de expresión prohibiendo ligeramente las afirmaciones positivas acerca de la existencia del ejército. Para ello incluso medidas no violentas estarían prohibidas. Para ellos, probablemente no hay ninguna razón para dudar en el uso del control mental en nosotros. Mientras que predican acerca de los derechos humanos de los magos, nos quitan el derecho como magos de elegir nuestro propio trabajo sin ningún problema. Fue un ataque inesperadamente malo. Desde Kanen que deberían conocer a Isori mejor que nadie parecía un poco intimidada, puede ser que era natural para Tatsuya sentirse sorprendido. Tal vez, Isori tenía algún tipo de malos recuerdos sobre los principios fundamentales del pacifismo. Por esa razón, no podemos fingir que es preocupación de otra persona, Kanen. Entonces, Shibakun, ¿cómo pretende resistir? Tal vez incluso el mismo sentimiento se había ido un poco por la borda, y Isori cambió de tema con una sonrisa torpemente amable. Ido un poco por la borda, es como decir que exagero algo. Nos has llamado aquí porque tienes algún tipo de idea, ¿verdad? Sí. Tatsuya dio una breve respuesta a Isori, y se dio la vuelta para intercambiar una mirada con Miyuki. Desde el momento en que Susie y el resto habían llegado, Miyuki había estado esperando detrás de la espalda de Tatsuya, pero ahora ella pasó la pizarra electrónica que estaba llevando, en la mano a Esuse e Isori. Tatsuya vio caer sus miradas sobre la pizarra electrónica y de inmediato comenzó su explicación. Ellos están condenando a las preparatorias mágicas como lugares de educación militar y afirmando que las escuelas están dirigiendo a los estudiantes en los campos relacionados con los militares. Así que entonces, no sería genial mostrar que los frutos de la educación mágica son más cosas que las relacionadas con los fines militares. Tatsuya habló en un tono franco anticipando la conclusión. Nadie respondió a sus palabras con sonidos de la comprensión, objeciones o preguntas. Así que pensé que requeríamos celebrar una manifestación poco vistoso que coincida con la visita del congresista, Kande a la escuela. Un poco. Esto. Esuse y Isori finalmente hicieron estas respuestas. Sus rostros sorprendidos eran una forma indirecta de protesta. Sin embargo, sus voces no expresaron su conmoción, así como la expresión de sus caras por lo que desprendía una impresión superficial. Será necesario preparativos a gran escala, pero la demostración en sí mismo no sería muy diferente de experimentos de descarga eléctrica normal, experimentos de implosión y similares. Sin embargo, el aspecto exterior es superior. Tal vez solo podremos hacer una demostración de ello. Aunque Sus se protestó con voz débil, la sonrisa irónica de Tatsuya con la que estaba soportando esto no cambió. Si hicimos algo similar solo en apariencia el significado sería muy diferente, y por lo tanto sería eminentemente eficaz. Pero, Sibakun. Tal vez él finalmente consiguió superar el shock, y Isori después de vocalmente convencerse de estar de acuerdo dio a Tatsuya una mirada sombría. ¿Se puede realmente hacer? Uno de los tres grandes obstáculos en magia control gravitacional. El reactor de fusión termonuclear con magia tipo control gravitacional. Nota, aquí voy a dar una explicación de lo que es una fusión nuclear como para entender medianamente todo. Si no les interesa, sáltense esta nota. La mayoría de la gente conoce la fusión nuclear y si crees que no bueno un ejemplo es una bomba nuclear. Ya que es más conocida, esta es más fácil explicar desde aquí. En una fusión nuclear un núcleo pesado como el núcleo del uranio se le ataca con un neutrón generando núcleos más livianos, energía y neutrones que pueden bombardear a los núcleos recién creados, así provocando un reacción en cadena, a diferencia de esto. La fusión nuclear es cuando núcleos livianos transmutan en núcleos más pesados como lo que ocurre en el Sol. A partir de hidrógeno se genera helio mediante cadena protón-protón. La fusión nuclear es tan complicada porque requiere de una gran cantidad de energía para generarla, pero la energía que genera es mayor, provocando temperaturas como las del núcleo del Sol. El cuestionamiento de Isori de la parte más esencial del plan hizo a Tatsu y hacer una cara ligeramente vacilante. No puedo hacer tal cosa realidad todavía. Sin embargo, esto no indica una falta de confianza en cuanto a la practicidad. Él meditaba como debía responder a la pregunta. Yo no he dicho un reactor experimental. No en la forma de un reactor. Pero, podemos producir algo con el potencial para implementar la fusión nuclear de una manera más vistosa y más comprensible que la tesis que hicimos para la competencia del año pasado. Un horno estelar. Esuse, que nunca había sacado los ojos de la pizarra electrónica a lo largo de la conversación, murmuró esto, aún en la misma postura. El reactor de fusión termonuclear de magia tipo control gravitacional. Creo que este concepto es lo opuesto a la propuesta de Suzune-san de un estilo intermitente de la fusión nuclear. Esuse estaba mirando a la pizarra electrónica como si estuviera clavada en ella. Ella no mira bien la cara de Tatsuye o la cara de Isori. La cantidad de energía que es capaz de producir por unidad de tiempo es incomparablemente más grande que él. ¿Sistema de Suzune? Si se implementa horno estelar de Sivacun, no habría distinción entre día y noche. Sería posible suministrar energía que no se vería afectada por la influencia de las condiciones meteorológicas. Las fábricas también podrían operar sin tener que preocuparse por el suministro eléctrico y se pondría final. Temor de otro descenso radical de la temperatura. Probablemente no hay otra manifestación superior a esto para mostrar el uso de la magia para fines pacíficos. Esuse interrumpió su monólogo susurrado y volvió la cara a Tatsuye. ¿Es este un plan original de los tuyos, Sivacun? No es una idea única de todas maneras, pero sin duda, esto es algo que estoy trabajando para crear. El método está todavía lejos de ser práctico ya que el nivel de habilidad mágica necesaria es tan alta, pero si los estudiantes de nuestra escuela tienen la capacidad y si es por un periodo corto de tiempo, ¿entonces hay potencial para operar un reactor experimental? Cuando Tatsuye respondió a la pregunta de Suse, asintió con firmeza y deliberadamente. Era como si estuviera diciendo que el reactor de fusión termonuclear con magia tipo control gravitacional era la cumbre de sus ambiciones. El horno estelar era nada más que el componente principal para la realización de su propia meta original, pero en este momento, Tatsuye no tenía la intención de hacer esto obvio. ¿Es así? Entiendo. Esuse también volvió su cabeza con una inusual audacia. Tatsuye no les había dicho todo, sin embargo, sus sentimientos acerca de hacer realidad el horno estelar eran genuinos. ¿Y Esuse percibió la sinceridad de Tatsuye y asintió con la cabeza? Isori-kun. Esuse se giró hacia Isori. Tatsuye. Deseo cooperar con el plan de Shiba-kun. ¿Y tú, Isori-kun? Yo también voy a cooperar. Un experimento de horno estelar público. No es solo una contramedida al congresista Kande, como alguien que aspira a convertirse en un ingeniero mágico. Estoy a favor de hacerlo. Mientras le contestó a Esuse, Isori también asintió con la cabeza arriba y abajo. En el descanso del mediodía de ese día, Tatsuye fue a la sala de profesores para visitar a la profesora Jennifer Smith. Para realizar experimentos que no están en el programa del curso, se debía presentar una solicitud por escrito, si forma parte de las actividades del club entonces al consejero del club, si se trata de un experimento independiente que no forma parte de las actividades del club entonces al profesor de la clase. Si en la clase no hay un profesor debido a que es del segundo curso, entonces, a la sala de profesores, no hay experimentos que se permitan sin el permiso de la escuela. Cuando Jennifer miró la lista de hechizos para ser utilizado al principio de la solicitud por escrito, de repente levantó las cejas. Control de la gravedad, control de la fuerza de coulomb, desplazamiento a cuarta fase, filtro de rayos gamma, ¿y una barrera de neutrones? Shibakun, ¿tiene intención de hacer un cañón láser de alto rendimiento como experimento? No tengo la intención de hacer algo como eso. Tatsuye ingenuamente contestado a la pregunta de su profesor en un estilo tradicional. No había ninguna necesidad de dar a su respuesta un aspecto extraño, pero quizás su opción de una frase cliché la cual no tuvo que pensar era debido a la incertidumbre provocada por la pregunta. Mientras él hacía la lista de combinaciones mágicas que había ofrecido, él no era consciente de la posibilidad de su utilización para realizar un dispositivo láser que usa un reactor de fusión nuclear hasta que Jennifer se lo señalara. Sin embargo, Jennifer no escuchaba la respuesta de Tatsuye, incluso estaba así. Su pregunta había sido una especie de monólogo, los ojos de Jennifer estaban pegados a la solicitud escrita. El tema del experimento es extremadamente ambicioso. Jennifer levantó la vista del papel electrónico que mostraba la solicitud por escrito y volvió sus ojos a Tatsuye que estaba de pie a un lado. ¿Se puede garantizar la seguridad? Según mis cálculos, puedo garantizarlo. La respuesta de Tatsuye podría ser considerada irresponsable, pero Jennifer no le regaña al respecto. Su papel en este experimento era determinar si una posibilidad teórica tenía alguna posibilidad de ser real. Detener este experimento porque no se sabía si era realmente seguro, era en un sentido poner el carro antes de los caballos. Ella era un científico que no tenía nada que ver con ese tipo de tonterías. En la presentación de esta escuela en el competencia de tesis del año pasado, se utilizó una reacción en cadena protón-protón para evitar la exposición a la radiación de neutrones. ¿Por qué este experimento utiliza una reacción de hidrógeno pesado? Hidrógenos pesados se refiere al tritio ideuterio, isotopos del hidrógeno. Por supuesto, eso no significa que no consideró los riesgos. Que los riesgos deban reducirse mediante cálculos era algo que Jennifer naturalmente tenía en cuenta. No hace falta decir que Tatsuye también consideró este el punto. No había ninguna duda en su respuesta. Las condiciones para el uso de la original reacción en cadena protón-protón eran demasiado estrictas para la fuente de energía. Las técnicas en el experimento de Echihara Senpai fueron capaces de garantizar el control exitoso de la reacción, pero si la utilidad del reactor de energía es tomada en cuenta, creo que los resultados son demasiado pequeños para justificar la inversión de las técnicas. Además, con la reacción en cadena protón-protón, el peligro de exposición a la radiación es solo leve si los neutrones no se escapan. Jennifer consideró en silencio la respuesta de Tatsuye por un tiempo con los brazos cruzados. Entendido. No puedo dar permiso a mi propio criterio. Circularé la solicitud por escrito. Una decisión debe ser tomada al final de la jornada escolar. Gracias. Además, por favor mantenga el experimento en secreto de los extraños. Tatsuye no había pensado que iba a recibir la aprobación inmediata de utilizar la sala de experimentos de radiación y el campus. Después de unas últimas palabras adicionales, Tatsuye inclinó un adiós a Jennifer. Entonces, ¿conseguiste permiso para el experimento? Después de la escuela en la sala del consejo estudiantil. Tatsuye, a quien se le planteó esta pregunta por Esuse, ofreció la solicitud por escrito con la firma electrónica del director almacenada en el que se le había enviado a él. Se ha puesto una condición, pero fue aprobada. Condición. Al escuchar la pregunta de Isori a Tatsuye, Esuse levantó la vista del papel electrónico que mostraba la solicitud por escrito. Es natural, un profesor supervisará. Esa es la condición. Ya veo. Entonces, ¿qué profesor trabajará con nosotros? Así como Isori estaba pidiendo una respuesta más detallada de Tatsuye, el timbre sonó señalando un visitante. Tsuzura-sensei. Cuidadosamente vino aquí para la reunión. Miyuki, ¿quién comprobó el monitor, se dio la vuelta para contestar a Isori? A Isumi que rápidamente se puso de pie. No parecía en lo más mínimo energética, sin embargo, como la única de primer año entre los alumnos de segundo año, era adecuado que ella fuera a la puerta para saludar al profesor Tsuzura. Parte 2. Las actividades del consejo estudiantil cesaron temporalmente con la venida de Tsuzura. A Isumi, quien estaba en el medio de la capacitación en los procedimientos del consejo estudiantil, también dejó sus manos y se acercó a la mesa para la reunión. Tsuzura se sentó en el asiento donde la presidenta del consejo estudiantil solía sentarse, y la sala del consejo estudiantil cambió rápidamente a la sala de reuniones de experimentación. Por supuesto, Tatsuye, que había planeado este experimento, también había planeado ayudantes más allá de los miembros del consejo estudiantil. Él les había pedido reunirse con él aquí sin decirles el motivo. He repasado el protocolo para el experimento. Creo que es un enfoque interesante. Después de humedecer la garganta con el té servido por Pixi, Tsuzura fue el primero en hablar en la reunión. Así que, Sibakun. Ha considerado la asignación de tareas. Con la asignación de tareas quería decir quiénes realizarían estas magias. La magia que se iba a utilizar en esto era control de gravedad, control de la fuerza de Coulomb, movimiento de cuatro fases, filtro de rayos gamma, barrera de neutrones. En primer lugar, quiero que Mitsui-San se haga cargo del filtro de rayos gamma. Yo. Abruptamente designada, Noke habló histéricamente. Ni siquiera había oído hablar de los pormenores de la experiencia hasta el momento, así que era comprensible. En la magia que implica el control de la frecuencia de las ondas electromagnéticas, no conozco a nadie que sea superior a ti, Inouke. No te gustaría realizarlo. Entiendo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Sin embargo, al final, Inouke, después de escuchar nomás de Tatsu y Ede, por favor, asintió con la cabeza en acuerdo. Teniendo en cuenta sus sentimientos, esto era probablemente bastante inevitable. Isori-senpai, por favor encárgate de controlar la fuerza Coulomb. Las fuerzas de Coulomb son las fuerzas de atracción o repulsión, que sientes dos cuerpos o más, de igual o distinta carga al interactuar entre sí. Tal vez ya habían hablado de esto, como Isori solo asintió en silencio. Para la barrera de neutrones, hay alguien de primer año que conozco, creo que ella puede hacerse cargo de esto. En esta declaración de Tatsu y Ede, la cara de Aizumi se crispó. ¿Alguien de primer año? ¿Te parece bien? El malestar fue probablemente irreprimible incluso para Tsuzura. Se sentía como si estuviera interrumpiendo sin pensar. Sí. La chica tiene el talento de un genio en barreras mágicas contra objetos. ¿Quién es? Su nombre es Sakurai Minami. Mi prima. Ya veo. Sin embargo, al oír la explicación de Tatsuye, Tsuzura relajó su anterior postura con una mirada de alivio. Tatsuye pensó que Tsuzura cambió su actitud fácilmente. Tal vez, no fue porque ella era su prima que la preocupación de Tsuzura se había aliviado. Tsuzura probablemente se confió porque ella era la prima de Miyuki, deducía Tatsuye. No he determinado a quién pedirle que maneje el desplazamiento a cuarta fase, todavía. Y, creo que mi hermana se encargará del necesaria control de gravedad. Al mismo tiempo que Tatsuye decía esto, Miyuki sentada hacia una pequeña inclinación. Creo que es una selección de personal adecuado. Esta vez, el rostro de Tsuzura mostró comprensión. Actualmente, en la primera preparatoria, el estudiante con el más alto nivel de poder mágico, aparte de los terceros años, era Miyuki. Tsuzura naturalmente lo sabía. Con todo lo que se ha planeado, entonces, lo único indeciso en la primera orden del día es a quién pedirle que maneje el desplazamiento a cuarta fase. Desplazamiento a cuarta fase, se refiere pasar el agua líquida a un cuarto estado o fase, mientras hablaba. Tsuzura volvió sus ojos a Esuse. ¿Hay algún impedimento para Nakahousan? El que respondió a la sugerencia de Tsuzura era Tatsuye, no Esuse misma. Creo que el presidente debería supervisar el funcionamiento global. Ya veo. Ciertamente, eso sería apropiado. Retirando su propia sugerencia, Tsuzura una vez más parecía perdido en sus pensamientos. En ese punto, Aizumi levantó la mano. Yuemem, está bien si esa tarea se dejara a nosotros. Esta propuesta debería haber sido algo inesperado, pero, sin mostrar lo que estaba pasando en la parte posterior de su mente, Tatsuye preguntó en un tono serio. Por nosotros, ¿quieres decir ustedes dos, Kasumi y tú? Sí, puede que no tenga el poder suficiente para hacerlo, pero si Kasumi-chan y yo lo hacemos juntas, creo que seríamos útiles. Al escuchar las palabras de Aizumi las otras seis personas, Tsuzura, Esuse, Isori, Tatsuye, Miyuki, Inouke, aquí, cuatro dentro ellos tenían una mirada de asombro en sus rostros. Puedo entender que Tsuzura-sensei lo sepa, pero no creí que incluso Shiba-senpai lo sabría. Naturalmente, Aizumi sabía que sentir dudas era lo más natural, así que ella no esperaba ser aceptada fácilmente. No había forma de que un senpai que había sido elegido como ingeniero para la competencia de las nueve escuelas y como representante para la competencia de tesis no sabría lo que significaba que dos personas estuvieran a cargo de una secuencia. Además, él no había mostrado ninguna sorpresa no podía haber otra razón de que él sabía sobre el alcance de su poder. Vamos a entrar en ese tema en otra oportunidad. Esa oportunidad puede que nunca llegue sin embargo. Tatsuye fácilmente se desprendió de la mirada minuciosa de Aizumi para mirar el modelo del experimento, reflejado en la pantalla en la superficie de la pared. Tsuzura-sensei, Mitsui-san y Saegusa-san no conocen los detalles del experimento. Así que pensé que mediante la explicación también podrían confirmar los detalles. Con Tsuzura de acuerdo, Tatsuye repasó los detalles del experimento con los miembros del consejo estudiantil. Esuse, Isori y Miyuki ya sabían el contenido pero nadie parecía aburrido. El sistema de horno estelar desde el punto de vista técnico es todavía poco desarrollado. Sin embargo, si cooperamos y funcionamos como un equipo, entonces sin duda podemos tener éxito en este experimento respecto a lo que es uno de los llamados tres grandes obstáculos. Al fin se resumió todo y el horno estelar de Tatsuye se convirtió en un pequeño truco. El periodo de preparación real para el experimento del horno estelar era del 21 abril al 24 de abril, un periodo de cuatro días. Si el tiempo dedicado a la elaboración de los dispositivos experimentales para la competición de tesis se considera entonces que era un periodo irremediablemente insuficiente. Sin embargo, esta vez no iba a ser una movilización escolar completa. En primer lugar, Tatsuye y los demás no debían saber de la próxima inspección del congresista Kande. Este experimento debía parecer sin relación con la visita del congresista Kande y los medios de comunicación. No era necesario ocultar el experimento del horno estelar, pero se limitaba temporalmente a voluntarios cómplices y los miembros del consejo estudiantil. Sin embargo, desde el principio Tatsuye y Miyuki no eran pesimistas sobre la situación. Como le había dicho a Isori, esta vez no se iba a construir la estructura de un reactor de energía. Ellos solo iban a mostrar la estructura. Este experimento era fundamentalmente una actuación. No estaban construyendo realmente dispositivos experimentales que funcionaran como lo hicieron para la competición de tesis. Tatsuye era muy consciente de la diferencia. Por otra parte, Miyuki no podía ver nada de pesimismo en Tatsuye. Los preparativos avanzaban de manera constante a la meta y comenzando a parecerse al objetivo real, y los rostros de los demás participantes en el experimento comenzaron a verse menos impacientes. Desde el rostro de Kasumi, que seriamente trabajó en el experimento decidida a no hacer menos con sus esfuerzos que ese maldito aloke, Miyuki con una expresión que frunce el ceño que casi dijo ella estaba indispuesta también, de la cara de Iracaba Chiaki, cuya actitud mostraba la pregunta, ¿cómo sucedió esto? Pero nunca dejó que sus manos descansaran por un segundo tampoco, y del rostro de Tomitsuka, que había arrastrado inocentemente a Chiaki con buenas intenciones y cuyo rostro iba y venía desde su malestar, a dejarlo desaparecer viéndose resistente. Entre ellos había un estudiante de primer año de pelo plateado que tenía solo la intención de mirar a su héroe, Tatsuye, pero cuyo cuerpo entero mostró su alegría por ayudar, su misukento había conseguido colarse a pesar de ser un extraño. Y 24 de abril, martes. Después de la escuela el día antes del evento principal, en el cuarto experimental de radiación, se llevaba a cabo el ensayo final. Un 50% de agua pesada y mezclada con 50% de agua ligera habían sido vertidos, en el depósito de agua con forma de globo hecho de una resina altamente transparente, resistente a la presión. La gran cantidad de agua pesada había sido proporcionada por Tsuzura. Fue posible fabricar industrialmente agua pesada del agua de mar normal, pero asegurando una gran cantidad de agua pesada era, por supuesto, difícil para un simple estudiante de preparatoria. La abundancia de agua pesada que fueron capaces de conseguir fue el resultado de Tsuzura al ejercer sus conexiones al máximo. Se preguntarán lo que es la agua pesada y liviana. Bueno, si se lo preguntan y no lo saben, el agua liviana es el agua común y corriente que está compuesta por átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el agua pesada es óxido de deuterio, como puse anteriormente el deuterio es un isotopo del agua. En esta agua se cambian los dos átomos de hidrógeno por dos de deuterio, así quedando una molécula con dos deuterios y uno oxígeno. Amo la química, emoticono corazón. Bueno, vamos a empezar. Miyuki. Sí. En primer lugar, la magia de control de gravedad fue invocada. Kasumi, Aizumi. Desplazamiento a cuarta fase, listo. Las hermanas gemelas hablaban como una sola y ejecutaron la magia desplazamiento de cuatro fases. Inouke, Minami. Filtro de rayos gamma en efecto. Barrera de neutrones, en su lugar. El no se basó en los informes de las niñas, Tatsuye utilizó su propio, ojo, para confirmar que habían sido revisados los pasos del experimento. Miyuki. Punto de enfoque establecido. Tatsuye gritó el nombre de Miyuki, una vez más, para informar a Miyuki que se hicieron todos los preparativos. Isori Senpai. Neutralización de la fuerza de repulsión electromagnética, se inicia. Y cuando se liberó la última válvula de seguridad, las voces de los miembros en la posición frente a la prueba revolotearon haciendo la lista de verificación. Grado de estabilidad del campo gravitacional, sin problemas. Los rayos gamma, medición dentro de los límites de seguridad. Rayos de neutrones, medición dentro de los límites de seguridad. Tatsuye miraba serenamente el primer paso de su sueño al escuchar esas voces. El último ensayo terminó bien. Si se trataba de un simple experimento entonces habrían estado satisfechos con los resultados concluyentes que recibieron hoy. Sin embargo, este experimento se mostraba como una manifestación en contra de los defensores antimago. Mañana era el momento crucial. Los participantes estaban guardando sus expectativas tranquilos cuando salieron de la sala de experimentación. Debido a que Suse y Sori asumieron la limpieza y el cerrado, los demás participantes se trasladaron a la sala del consejo estudiantil. Era casi la hora para que el portón se cerrara, pero tal vez sintieron que habían entrado en una especie de estado de emergencia permanente. Tatsuye ponderó esto. Sin embargo, los demás participantes, Miyuki y Inouke siguieron a Tatsuye, Aizumi y Minami siguieron a Miyuki, y Kasumi siguió a Aizumi, formaron una especie de cadena. Kasumi y Minami no eran miembros del consejo estudiantil, sin embargo, nadie aquí en este momento estaba molesto por eso. Bienvenidos. Sizuku saludó Tatsuye y el resto. Ella no era miembro del consejo de estudiantes tampoco, pero, al igual que la jefa de la comisión de la moral pública, que con frecuencia utilizaba la escalera que conectaba la sala del consejo estudiantil y la sala del comité de moral pública. De su expresión reservada, era difícil imaginar que Sizuku en realidad tenía una personalidad bastante relajada. Aún así, su sentido de la responsabilidad era superior a la media, por lo que, desde que se le pidió que cuidara de las cosas en su ausencia, ella hizo diligentemente un deber como éste. Lo siento por hacerte esperar, Sizuku. Realmente nos ayudaste. Nada especial sucedió. Las palabras de Miyuki de agradecimiento fueron recibidas por un «no te preocupes por eso» movimiento de cabeza, y después de informarles que nada inusual sucedió, Sizuku se volvió hacia su mejor amiga. Unouke, sobre eso. Al instante, en el rostro de Unouke aparece un «urk» de estremecimiento. Quizás al discernir la respuesta a su pregunta simplemente con esto, Sizuku solo mostró una mirada, «Oh, bueno». Levantándose y moviéndose detrás de la espalda de Unouke, Sizuku agarró ambos hombros de su amiga. Unouke era más alta por media cabeza, sin embargo, ella no prestaba ninguna atención a eso. Sizuku cambió por la fuerza la dirección del cuerpo de Unouke, por lo que Unouke estaba justo enfrente de Tatsu y el cual la miraba a ella. Tomando sus manos, dejando a Unouke allí, miraba por aquí y allá en las proximidades hasta que encontró la bolsa de Unouke y sacó una pequeña caja, envuelta en un papel bonito. Al dejar esa caja en las manos de Unouke, depuso detrás de la espalda de su amigo de nuevo para darle un fuerte empujón en la espalda. Unouke se detuvo después de un paso y miró a la cara de Tatsu y que estaba más cerca que antes. Todavía había mucho espacio entre sus posiciones para promulgar una escena de amor. Por supuesto, con esta cantidad de espectadores, no importa lo fácil que era para Unouke apretar su visión, sería difícil para ella actuar con decisión. El esfuerzo que iba a hacer iba a ser una ocurrencia muy inocente. Yuumem, Tatsuya-san. Después de esa declaración, Unouke cerró los ojos y le ofreció la caja con las dos manos. Hoy es tu cumpleaños, Tatsuya-san. Sin dejar espacio para que Tatsuya respondiera, Unouke continuó hablando. Ella hablaba tan rápido que era dudoso si ella se estaba tomando el tiempo para respirar, pero definitivamente no era difícil de entender lo que estaba diciendo. No es mucho, pero trabajé duro en escogerlo. Por favor acéptalo. La voz de Kasumi estaba diciendo algo como, Mitsui-senpai y Shiba-senpai tiene ese tipo de relación. Unouke llegó a los oídos de Tatsuya desde una esquina de la habitación, pero Unouke sin duda no la oyó. Por supuesto, yo lo aceptaré. En el momento en que la mano de Tatsuya tocó presente de Unouke, él no sentía una mirada de observación, sino una mirada penetrante. Sin embargo, cuando tomó una fugaz mirada de reojo detrás de él, todos los rastros de esa mirada como espada habían desaparecido. Gracias. N-no, no es nada. U-M-M, por favor desenvuélvelo cuando estés solo. H-M? Ah, lo tengo. Tatsuya sintió con una mirada un poco desconcertado Inouke dejó escapar un gran suspiro. Parecía como si estuviera casi lista para colapsar por haber agotado gran parte de su fuerza, pero, afortunadamente, todo lo que ella hizo fue tropezar. Shizuku decidió por la, adoro a Tatsuye, cara del Nouke que ella no estaba para otra cosa más y se hizo cargo después del Nouke. Tatsuya-san, estás libre el próximo domingo. Como de costumbre, Shizuku repentinamente comenzó a hablar. Tatsuye estaba bastante acostumbrado a ello, pero no pudo evitar ser confundido al instante. ¿A qué hora? Por supuesto, él solo estaba confundido por un momento. Y continuó la conversación sin perder el ritmo. En la noche. Alrededor de las seis en punto. Eso está bien. Tenía una reunión en desarrollo sobre un modelo de CAD controlado por completo con el pensamiento domingo con la sección 3DRI de NFLT, pero a las seis de la tarde le dejaba mucho tiempo para volver. Ni la oficina principal o la sección 3DRI de tenía la costumbre de dejar que sus reuniones se alargaran. Sería un poco tarde, pero quiero celebrar una fiesta de cumpleaños para Tatsuye en mi casa. ¿Te parece bien? S. ¿Te parece bien? Estaba lleno con tres significados diferentes. Está bien contar con tu participación. Está bien hacerlo en mi casa. Y está bien que me adelantara y planeado una fiesta de cumpleaños para ti. Está completamente bien. Gracias por invitarme. No había motivos ocultos debajo de la propuesta de Shizuku en darle a Tatsuye una fiesta de cumpleaños de su propia buena voluntad, él sabía esto sin pensarlo. Tatsuye sintió sin siquiera fingir pensar en ello y Shizuku respondió con una leve inclinación de cabeza. Mientras ella miraba sin expresión, se produjo una ligera señal de autocomplacencia en la forma de su boca. Miyuki y Minami-chan también. Sin perder un instante habló con Miyuki y Minami, sin necesidad de ocultar su vergüenza. Sí, está bien. Gracias por la invitación. Sin relación con la respuesta sonriente de Miyuki y la respuesta más tímida de Minami, Kasumi estaba mirando a Tatsuye con un ojo apreciativo. Kasumi no había pensado que Tatsuye era del tipo de ser popular con las chicas, pero esa evaluación mental fue sacudida.